Buenas noches mis amores, bienvenidos a más entretenimiento. Como muchos sabemos, Sigiloso tiene varios añitos de relación con Diosa Canales y hace un par de meses nos hicieron saber a través de las redes sociales que estaban esperando un bebé. Sí mis amores, por si no lo sabían, aquí se los cuento. Para nadie es un secreto que Diosa Canales es conocida en varias partes del mundo y principalmente en Venezuela y uno de los motivos es que aparte de ser una bebé, tiene un escultural cuerpo que ha hecho que se convierta, como muchos la llaman, en una bomba sexy. Pues por supuesto, cuando dijo estar embarazada impactó muchísimo a sus seguidores y debido a que los días pasaban y su cuerpo estaba intacto, con las mismas curvas, los mismos abdominales y aparentemente ningún kilito de más, muchos comenzaron a pensar que esto sería solamente una estrategia de marketing o mentiras para llamar la atención. La pareja fue entrevistada en el programa Sábado en la Noche, en donde les hicieron varias preguntas referentes al tema. Una de esas preguntas fue que si se le veía ya la barriguita y simplemente contestó que sería sorpresa y que debían esperar. Por supuesto, esto para los haters y tal vez para algunos fans, fue la prueba más grande de que todo era una farsa. Sin embargo, otras personas entendían que quería llevar el proceso de su embarazo como algo más personal, así que solo tendrían que esperar nueva información. A pesar de que muchas personas creyeron que esto era solo polémica, Diosa al fin, el día de ayer, publicó una foto con su barriguita, en donde obviamente no tiene las mismas curvas, pero se sigue viendo espectacular y afirma estar orgullosa de eso. Y como pueden ver, hay muchas opiniones diferentes, donde algunos insisten que esto no es real y que es solo una edición o un montaje, y otros en donde afirman que Dios se cerró muchas bocas al demostrar que tenía razón y que su pancita era real. Esto no dejó dudas de que lo que decía era cierto. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Esta pancita es real o es solamente una buena edición? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, solo esperaremos nuevas noticias. No olvides suscribirte para que te enteres de todo lo nuevo. Regálenme un super like si este video te gustó. ¡Hasta la próxima!